bienvenidos a otro vídeo tutorial de tecno pc sistemas ecuador en esta ocasión mis queridos amigos quiero compartir con ustedes un poco de información sobre algo que me han pedido un montón vamos a mostrarles cómo reducir el tamaño de una iso de windows 7 8 o 10 y o cómo ponerla en dos dvds normales ok estas dos preguntas me han hecho muy seguido debido a por ejemplo windows 10 profesional pesa 6 gigas normalmente esto no entraría en un dvd de 4 gigas porque porque son 2 gigas de más tendríamos que adquirir un dvd de doble capa que sería un dvd un dvd 9 o un dvd de 8 gigas o en su caso una memoria usb para hacerla boteable de 8 gigas pero en muchos otros lugares ahí hay países donde y ciudades donde es un poco difícil conseguir dvds de doble capa y asimismo algo complicado para ellos este a crear una memoria usb boteable pero bueno como vamos a hacer tenemos dos alternativas la primera sería reducir el archivo del sistema que normalmente lo conocemos como install punto win en un formato llamado install punto es de como ok tú tienes esta hizo esta es la hizo que tú tienes que pesa más de lo que pesa un dvd normal es decir en mi caso 6 gigas hay isos que tienen 5 gigas y algo 7 gigas y algo 8 gigas y algo 10 gigas y algo más entonces queremos hacer que esta hizo sea más pequeña como lo vamos a hacer bastante simple vamos a descomprimir la iso en una carpeta para descomprimir la iso en una carpeta yo previamente lo hice ya la tengo descomprimida en esta carpeta este dvd que pesa 5.82 gigas un total de 6 ya en el para grabar acá tenemos exactamente el mismo peso bueno 679 cuando se crea la iso siempre se comprimió un poquito hasta cierto punto pero no es mucho entonces bueno descomprimimos este está todo el contenido de nuestra imagen hizo o si ya o si tienes un dvd pues copias en la información al computador así mismo en una carpeta y una vez que hayamos descomprimido todo el contenido de la iso en una carpeta nos vamos a sources y vamos a buscar el install.wim este archivo es el que pesa tanto mira pesa 6.29 gigas porque pesa tanto bueno puede ser que tenga un montón de cosas programas puede ser que se instale con un montón de chucherías puede ser que tenga muchos sistemas operativos de ahí mismo metidos etcétera entonces nosotros lo que queremos es que esta imagen hizo este install.wim perdón se convierta en install.esd que es lo que tenemos que hacer y qué significa el install.esd o qué es lo que hace vamos a ejecutar nuestro programa llamado anti light aquí lo tengo esta es la primera opción entonces vamos a cargar nuestro sistema miren aquí hay varios sistemas le damos clic derecho sobre el no sobre la carpeta sino sobre el install.wim que vemos aquí le damos clic derecho convertir convertir en esd esd high compression read only ok qué significa esto de acá el esd es el sistema de archivos ultra comprimido es decir este install.wim al al cambiarse a install.esd se va a comprimir entre un 25 y 50 por ciento más del tamaño que ya tiene esta imagen que pesa 6.29 posiblemente llegue a pesar 4.18 gigas promedio lo cual me permitiría junto con el resto de archivos que pesan como 200 megas adicionales de un total de 4.25 4.27 gigas grabarlo tranquilamente en un dbd normal el esd no es modificable a diferencia del install.wim el install.wim yo puedo seleccionar este imagen iso darle clic derecho cargar y posteriormente modificar todas las opciones que me aparezcan acá en el caso del install.esd una vez que ya estemos que hayamos convertido este install.wim en install.esd este esd es únicamente de lectura es decir se creará un archivo que no será modificable con ningún programa a menos que hagamos el proceso reversivo es decir convertir de install.esd hacia el install.wim que en este caso como tengo install.wim me aparece aquí esd compresión activado si este fuera install.esd le doy clic derecho convertir en install.wim que en este momento es desactivado entonces si yo le doy clic derecho convertir en install.esd me va a crear un archivo de menor tamaño posiblemente dentro del 25 y 50% más comprimido y que me va a permitir grabar toda esta hizo este sistema en un dvd y como grabamos esto en un dvd ok cuando tú conviertes esto en esd te van a aparecer aquí los dos instal tanto el punto win como el esd vamos a tener que hacer algunos cambios así que vamos a convertir para ver si nos funciona aunque es posible que tarde bastante porque son cuatro isos no mejor no lo hagamos porque va a tardar alrededor de unas dos horas o una hora tal vez un poco menos dependiendo ya de la máquina en mi computador posiblemente tarde un 30 y 45 minutos pero si tenemos un computador bien básico donde queremos hacer este proceso posiblemente tarde un máximo de hasta tres horas así que mejor lo voy a omitir y voy a cargar un install.esd adicional déjeme en buscar un install.esd para poder hacer el demo perfecto ya tenemos un install esd ya lo estoy copiando con la intención de hacer el experimento con todos ustedes creo que éste no le pertenece a windows 10 pero no importa es indistinto del sistema operativo que usemos esto se puede manejar con windows 8 8.1 y 10 el esd sólo funciona con esos sistemas con windows 7 lamentablemente no funciona por temas de incompatibilidad con el sistema de archivos a nivel general de instalación con el resto de archivos entonces no pueden hacerlo para hacer eso con windows 7 hay que hacer otro proceso que ya comentaré en un siguiente video excelente ya ha terminado tenemos el install esd entonces nuestra máquina tendría tendría que tener nuestro sistema de archivos después de haber convertido esto a esd tendría que aparecernos aquí un install esd y un install.wim el install.wim tendríamos que extraerlo de acá entonces vamos a ver cómo saldría acá se actualizó miren ahí está me aparece el install esd y el install.wim que automáticamente aparece después de haber convertido claro que cuando le pones convertir en install esd nos va a preguntar dónde queremos guardar reemplazar la el recurso de imagen es decir si esto está marcado y le damos a aceptar el install.wim original será eliminado de forma automática dejándonos únicamente el install esd pero si yo quiero conservar el install.wim posiblemente porque quiero modificar algo después o a futuro quiero actualizarlo o hacer otros cambios desmarco esta opción y le pongo a aceptar entonces me preguntará dónde quiero guardar el install esd selecciono la carpeta esta carpeta y le pongo a guardar entonces cuando le pongo a guardar y termina el proceso me va a aparecer el otro install esd aquí abajo así como lo vemos ahorita ahorita desde windows 7 y acá arriba de windows 10 otro detalle otro detalle no es posible crear un tu todo en uno all in one o io si tienes install esd no puedes usarlo para ningún tipo de modificación unión fusión o etcétera así que si vas a querer si quieres por ejemplo que este windows 10 este windows 7 sean uno solo todo lo vas a tener que hacer mientras ambos sean install.wim cuando sean install.wim puedes fusionarlos modificarlos etcétera por ejemplo ahorita si yo quiero hacer un io de estos dos es imposible porque este es install.esd no es modificable bajo ningún concepto pero bueno una vez que ya hemos terminado esta modificación y de esta compresión ultra comprensión de install.wim hacia esd nos aparecen estos dos archivos tenemos que borrar el original para poder crear la iso con el archivo ya comprimido como lo hacemos ok podemos tenemos que irnos acá en mi caso yo cortaría el archivo y lo saco de la carpeta aquí afuera externamente por seguridad me voy acá y actualizo con f5 actualizas entonces ya me aparece automáticamente solo el install.esd ahora como hago que esta carpeta que tiene ya el install.esd quepa en un dvd vamos a ver ahora pesa 3.77 gigas ok genial el ha bajado de peso bueno eso es lo que diríamos cuando lo convertamos quiero hacer esto ya una iso como esto de acá para grabarlo en un dvd como lo hacemos con esta misma aplicación le damos clic derecho crear iso seleccionas el nombre del 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 como se llama vamos a ver seleccionas que nombre quieres darle a la iso por ejemplo en mi caso windows 7 o windows 10 windows 10 le pongo guardar y aquí me dice un nombre para la iso como identificación voy a ponerle windows 10 suponiendo le doy ok y ha comenzado a guardar nuestro sistema operativo ya con el install.win convertido en install.esd es decir del install.win a ultra comprimido realmente comprime bastantísimo comprime muchísimo y creo que podríamos hacerlo con algunas de esos que que son muy grandes realmente esto es únicamente para sistemas operativos no para programitas juegos videos películas no es únicamente para sistemas operativos ok hemos comprimido nuestro install.win nuestro install.win asd el original pesaba 6 gigas y posteriormente el el nuevo vaya a pesar un promedio de 4 gigas como en este momento entonces ya hemos convertido ahora como lo grabo en un dvd clic derecho grabar imagen de disco con nero en mi caso o en tu caso si es que no tienes el nero es posible que si le das clic derecho sobre la iso te salga directamente grabar con windows es decir con el grabador de windows bueno acá tengo el explorer también y bueno el city borne respi acá me también me da opciones del nero etcétera para poder grabarlo directamente eso es todo como bueno eso es el secreto de cómo se comprime o se ultracomprime todo el sistema de archivos install.win que tiene todo un sistema operativo a install.esd de ultracompresión para poder grabarlo en un dvd ok ahora vamos a borrar este install.esd vamos a copiar nuevamente nuestro install.win dentro de la carpeta ok aquí estamos y vamos a decir ok no tengo para grabar en un dvd de 6 gigas suponiendo quiero ponerlo en dos discos en dos dvds cómo dividimos esta imagen este sistema operativo que pesa 6 gigas en este un dvd ay perdón caramba mi mouse está loco ya cómo hacemos para dividir estos 6 gigas y medio en dos realmente también es bastante sencillo y nada complicado así que primero vamos a hacer lo siguiente con el mismo programa voy a actualizarlo ya aquí está mi install.win quiero que este install.win entre en dos dvds esto también es sumamente sencillo lo logramos dando clic derecho sobre el install.win convertir en swm vamos a convertirlo para ver qué pasa aquí me está sugiriendo el tamaño de esta situación pero yo quiero meterlo en en varios dvds así que lo voy a bajar a 1024 megas que es un giga no voy a no quiero que me borre el install.win original quiero que conservemos ambos le doy ok me está sugiriendo convertirlo en 3.20 le voy a poner no quiero que lo haga en lo que yo le pedí aquí y nos vamos a dar recursos o sources install guardar aquí afuera tiene que guardarse ahí guardar ha comenzado a convertir vamos a esperar un momento para mostrarles el segundo paso de lo que tendría que ser la creación de las ISOs vamos a esperar un segundo excelente al parecer ya ha terminado y como como vemos me está mostrando el install punto swm y el install.win así que vamos a ver en sources como quedó install.win y no veo el otro no vemos el otro archivo fecha o se ha puesto página web del autor o sea creo que no me di cuenta y cambie el nombre pero no hay problema esto se soluciona cambiando esto por vamos a ver si es que puedo más bien este cambiar de todos de una sola ahora tengo que poner install 1 install 2 ok vamos a poner de uno en uno install 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 3 install 4 install 5 install 6 install 7 y el install.win lo vamos a quitar de aquí quitémoslo de acá vamos a ponerlo aquí por fuera y bueno ya una vez que hayamos guardado como install.swm automáticamente va a renombrar como lo vimos los otros con un número respectivo ahora 1 2 3 como hacemos ahora para ponerlo en dos discos ya dividimos el install.win ya tenemos el install.win dividido que hacemos ahora para ponerlo en dos discos mmm vamos a ver cuánto pesan las primeras cuatro partes 3.67 gigas creo que es suficiente no es cierto vamos a hacer lo siguiente tienen que verificar como lo acabo de hacer las partes cómo están divididas y cuánto quedan promedio estas cuatro partes primeras el install 2 3 y 4 me dan una suma de 3.67 gigas lo que significa que cabe en un db de cualquier común y corriente ahora las otras partes vamos a cortar como lo acabo de hacer por ejemplo si es que esto fuera para tres discos es posible que una y dos partes queden con tamaños grandes y una tercera quede con un tamaño pequeño como acá que como lo hice para dos discos lo ha dividido las tres primeras partes en partes grandes y la última en algo pequeño para este caber relativamente igual en cada db entonces voy a copiar las partes sobrantes para un segundo db como lo vamos a hacer ya vieron lo corte voy a poner aquí una nueva carpeta windows segunda parte dentro de esta vamos a poner una carpeta hermosa llamada sources y dentro de esta vamos a pegar eso entonces aquí tenemos esto con todos los archivos respectivos y sus install de igual manera correspondientes entonces el primer db miren pesa 4.17 gigas cabe o no cabe en un db cabe cabe tranquilamente en un db este o y en caso de que lo tengan lo vamos a copiar al segundo db dentro de la carpeta sources si es que no trae oem no lo hagan no lo copien no lo necesitan entonces aquí tengo la raíz sources install.esd en el segundo db tenemos de igual manera raíz sources install.swm con su respectiva carpeta oem la carpeta oem deberán copiarla únicamente si la tienen si no la tienen no lo hagan no pasa nada ahora como grabamos eso como como grabamos esto no tiene sentido como lo grabamos en un db ok vamos primero por el db de número 1 voy a actualizar esto ah ya me muestra que este ya no hay esto sino que me muestra el install.swm que habíamos corregido esto lo voy a poner a olvidar ok ahí queda vamos a convertir esto en una iso crear una iso voy a ponerle dbd1 para yo saber que es dbd1 de este windows 10 guardar aquí le vamos a poner dbd en esto si tiene que ser el mismo nombre del dbd1 exactamente igual en el dbd2 en este caso voy a ponerles a los dos el nombre de dbd guardar puedes ponerle cualquier nombre siempre y cuando sea el mismo en el uno y en el otro dbd excelente se ha completado el dbd número 1 vamos a verificar aquí está dbd1 windows 10 pesa 4 gigas 18 aquí abajo está el tamaño en total y tranquilamente entra en un dbd cualquiera no es cierto ahora como hacemos con la segunda carpeta para hacer un imagen iso no te preocupes copia la ruta vamos a verificar vamos a verificar vamos a agregar una segunda carpeta pegar la ruta aquí está también y seleccionar oh caray esta vez no me ha dejado crear una segunda carpeta no hay problema vamos a complementar esto de acá con con un punto medio extraño jajaja voy a copiar todo esto antes nos dejaba hacer directamente ahora no sé qué ha pasado vamos a ver crear una nueva carpeta a ver cómo es una nueva carpeta me está preguntando me está pidiendo me está repidiendo sources eso significa que voy a tener que seleccionar todo menos los install.win del dbd1 eso no y el resto sí acá vamos a ver qué pasa vamos a ver si me deja ok ya perfecto ahí está anteriormente yo podía hacerlo de la bueno he actualizado mi en light y anteriormente yo podía crear tranquilamente la primera ISO la ISO del dbd1 como lo hicimos sin ningún problema y la carpeta número 2 sin el resto de archivos nada de nada únicamente solo la carpeta sources y dentro de esta únicamente lo que vimos que copiamos hace un momento que eran los install que le correspondían al segundo dbd ok no hay ningún problema me tocó en este caso copiar todo ya está todo copiado selecciono esto crear ISO de la segunda carpeta y le vamos a poner dbd número 2 guardar dbd ok de ahí hay otra forma de hacerlo que sería con el ultra ISO pero solamente para copiar como teníamos al principio déjenme verificar a ver si es que podemos intentarlo no tengo instalado el ultra ISO vamos a tener que ponerlo para otra fecha ok está creando mi segundo dbd aquí abajo obviamente no me va a aparecer el esd restante debido a que el install que lee acá es el install primerito el install.swm acá abajo no hay en el segundo dbd no existe un install.swm existe un install 4 creo que era vamos a ver miren o sea acá están a partir del 5, 6 y 7 no existe el install.swm como tal porque porque se va en el primer dbd así que bueno ya hemos creado y aquí están dbd número 1, dbd número 2 estos dos puedes grabarlos en tus dbds por separado y durante la instalación tendrás que obviamente arrancar desde el dbd número 1 durante el proceso de instalación te va a decir oye pon el dbd número 2 en ese caso tendrás que sacar el dbd número 1 que estaba instalándose pones el dbd número 2 y pones aceptar o continuar de esa forma instalará windows en tu equipo yo creo que tenía un proyecto anterior déjenme verificar aquí tengo miren dbd 1 y dbd 2 fue una ISO que había hecho anteriormente y aquí está abierto la carpeta del dbd número 1 y en el dbd número 1 tiene install.swm aquí lo hice de 3 gigas y pico y en el dbd número 2 estas son los sources oem y el install 2 como lo pretendía hacer al principio entonces no hay ningún problema de la forma en como lo hagan como lo hice ahorita o como está acá dbd número 1 que tiene todo acá y en el dbd número 2 que solamente estas sources con su oem y su install continuado o como lo hicimos ahorita que copiamos en el dbd todo lo del dbd número 1 en el dbd número 2 pero a diferencia del dbd número 1 en el 1 teníamos en sources el install 1,2,3 y 4 mientras que en el siguiente dbd dejamos el install 5,6 y 7 realmente sencillo si no cierto estuvo bastante fácil espero que de alguna manera haya contribuido con todos ustedes amigos que de alguna forma haya ayudado y cualquier inquietud siempre y cuando no les funcione o sea error de la aplicación o algo comentenme para ver cómo podemos solucionarlo ya que fuera de eso ustedes vieron que todo está funcionando correctamente todo está muy muy bien todo todo está trabajando correcto ahora sólo queda probar esto en la máquina virtual cómo lo van a probar cómo vas a poner un segundo dbd en una máquina virtual ok también es fácil vamos a ver máquina virtual será que lo instalamos para probar no porque nos va a tomar mucho tiempo eso ya se los dejo de tarea durante la instalación voy a prender la máquina virtual de acá ok durante la instalación te va a decir ponga el segundo dbd cómo vas a poner un segundo dbd obviamente para instalar windows acá lo que has hecho es venirte a configuraciones seleccionar dbd seleccionar la imagen iso que querías instalar en este caso era esto de acá tenías tenías precargado el dbd número 1 y estás en ok y está instalándose y ahora cómo instalamos el dbd número 2 ok durante la instalación te va a decir oye ponga el dbd 2 te vas a la máquina virtual clic derecho settings dbd usar imagen vamos a browse seleccionas el segundo dbd le das clic en ok o abrir y le pones ok esperas 5 segundos te metes en la máquina virtual y buscas o le das clic en aceptar o continuar y dejas que termine de instalarse así de fácil y sencillo mis queridos amigos nada complicado no cierto ya saben les dejo de tarea hagan pruebas experimenten este no me escriban a la primera que les falló no hagan pruebas autocorríjense este investiguen también por su cuenta diferentes fuentes porque hay fuentes que tienen muchísima información mucha mejor información incluso que la que yo les doy por ejemplo en windsert.net o en msfn.org pueden encontrar muchísima mejor información que la que les acabo de dar así que investiguen primero analicen hagan pruebas hagan experimentos y una vez que hagan los experimentos y realmente no funcione mismo entonces me mandan un mensajito ya sabes que hice todo este proceso tengo esto llegué hasta este punto usé esto hice estos pasos y de repente me dio este error sean muy detallistas con el problema para yo poder ayudarles porque si me dicen oye me salió error pues no soy brujo no puedo adivinar qué error te salió ni puedo decirte oye haz esto sin saber el error así que eso mis amigos me avisan bien las cosas a ver cómo les va yo estoy dispuesto a ayudarles espero seamos también un poquito independientes autodidatas y más investigativos un abrazo espero que les haya gustado este vídeo ya hasta otro próximo tutorial nos vemos si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal y no olvides dejarnos un comentario también una manito arriba un abrazo chau chau